Amigos, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de la caja de Pandora que se abrió después que se estrenó la serie Súbete a mi moto. Sigue abierta y siguen saliendo críticas, sobre todo ahora que algunos de sus exintegrantes salieron a desmentir lo que se decía en la serie, las versiones del manager puertorriqueño Edgardo Díaz. Pues uno de ellos no acaba de soltar explosivas confesiones, se trata de Jonathan Montenegro, uno de sus exintegrantes quien confirmó que sí, vivieron momentos de violencia y hasta agresiones físicas. Jonathan es uno de los cuatro integrantes que renunció en el 1991 luego del escándalo que protagonizaron sus compañeros Sergio Blas y Rubén Gómez por posesión de droga y en una entrevista confirmó que... Cuando uno es niño, uno está claro de cuáles son sus derechos. Presencié gritos y momentos violentos con alguno de los integrantes de mi generación. Yo lo vi, dice nadie me lo contó, esto es lo que él relata. Recuerdo una noche que tuve que encerrarme en el baño porque vi como mi otro compañero fue golpeado por una tontería. Ese fue mi primer momento de mucho miedo, de mucho temor porque solo tenía 11 años y confirmó que fue efectivamente el exmanager Edgardo Díaz quien estaba golpeando. A su compañero no se menciona quién era el otro compañero. Y en torno a las declaraciones sobre abuso sexual que han hecho otros exintegrantes de menudo, Jonathan admitió que él supo de ellas cuando estaba dentro del grupo, pero que nunca los presenció y aclara que su salida fue tan abrupta, pero que fue por razones psicológicas, emocionales y económicas. El propio Jonathan Adamari mostró en sus redes un video de algo que le obligaron a hacer en un programa de televisión. Vamos a escuchar. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que más ansían? Ay, yo deseo una gatita rubia. ¿Una gatita rubia? A ver la güera que venga. A ver la güera. ¡A ver la güera! ¡Va a ver la güera! No, bueno, 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 bueno. No, 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 eh, voy, 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 eh. No, no, basta que me la vas a gastar, basta. Ya, ya. Fuera de acá. Bueno, este incidente lo comparte Jonathan dando a entender que en este momento él fue forzado a actuar no a pretender que él quería estar en esa situación y no fue así Algo que no es ni siquiera apropiado para un niño de la edad de él La verdad que lo vemos y no deja de desagradar Así es, y más porque muchas de nosotros fuimos fans de esta agrupación y nos gusta recordarlo con lo padre y la música Con los bailes, con la música Y el Súbete a mi moto y todo Pero bueno, de todos modos seguiremos dándole seguimiento a esta historia